Rafael López Aliaga, ex candidato presidencial de Renovación Popular, denunció la presunta falsificación de actas electorales en la primera vuelta junto a sus abogados. Dijo que se le negó la revisión de actas y que el pedido de apelación ha tenido una demora en la resolución del pedido. Rafael López Aliaga denunció la falsificación de actas electorales. Insiste en que hubo fraude y tras una investigación de sus abogados asegura que no descansará hasta obtener una respuesta. He venido justamente porque ya han trabajado dos expertos en lo que es verificación de información electoral, el doctor Julio Villafuerte y el doctor Virgilio Hurtado Cruz. Los dos han estado trabajando toda esta semana, bueno, desde hace ya más de un mes, pero en esta semana han estado ya digitalizando actas falsificadas en diferentes regiones del Perú. Y han hecho todo el trabajo legal correspondiente. El pasado 14 de abril, Renovación Popular solicitó a la OMP un reconteo de votos por un posible fraude electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales denegó la solicitud, pero el partido político asegura que ya tienen evidencias. De acuerdo a las pericias que hemos podido observar, tenemos siete muestras representativas de varias partes del país en el que se señala de que las firmas de algunas personas que han intervenido como miembros de mesa están falsificadas. Y eso está efectuado por el perito grafotécnico Winston Arquíge Saavedra, que conforme les muestro, acá tenemos las pericias en original, definitivamente en sus conclusiones, señala y precisa, previo aún con el paneo fotográfico correspondiente que existe en cada pericia. Por lo tanto, resultan ser firmas falsas. Pruebas que asegura serán puestas a disposición del Jurado Nacional de Elecciones para que se resuelva este cuestionamiento antes de que se emita un acta de proclamación, pues tienen una apelación pendiente y según ellos se habría favorecido a ciertos partidos para que pasen la valla. Si la revisión de las actas es un tema que responde a la legalidad, no existe razón alguna para que denieguen un pedido de una organización política que sustenta ese petitorio, esa solicitud, en un hecho evidente y concreto, que es la variación que hubo en las votaciones. Los recursos de apelación tienen que resolverse en sede electoral dentro de los tres días hábiles de haberse estos presentados. Situación que hasta la fecha, ¿qué fecha estamos? 6 de mayo, 7 y no tenemos una respuesta concreta. Piden además de la apelación, una auditoría de voto.